A gusto, aprovecho y te hago una última consulta, no tiene que ver con España, sí con la situación de Irán, porque la situación obviamente en el marco geopolítico seguramente puede dar un giro importante después de la muerte del primer ministro o el presidente, en definitiva, el mandamás de Irán. Contanos un poco qué análisis haces al respecto. Bien, la situación es bastante reciente, esto se da en base a un accidente que se ha generado en la frontera del país de Irán con Azerbaiyán, ha sido en una situación de contingencia climática, un helicóptero que ha tenido un accidente, pero hay que ver principalmente, tan o esperar las pericias, a ver qué es lo que arrojan, los informes que se generen y estar atentos. Estamos hablando de que hace menos de un mes estuvimos analizando la situación de enfrentamientos frontales entre Israel e Irán y ahora se da esta situación, lo cual hacia adentro genera un sismo político, sin duda, hay que ver de qué forma percute y cuáles son las herramientas que utiliza. Yo creo que la cautela tiene que ser la virtud, en este caso, por los riesgos que puede llegar a representar una acción errada o una interpretación errada de lo que pueda llegar a venir a nivel político.